¡Ey! Muy buenas, aquí estamos de nuevo en... no sé qué es esto. Vale, este no va a ser un vídeo normal, no va a ser un vídeo de juegos, va a ser un vídeo, yo que sé, que se me ha ocurrido. Estaba en la universidad haciendo clase y... bueno, ya lo sabéis, cuando no os apetece escuchar al profesor y os ponéis a pensar mil cosas. Vale, pues esas mil cosas son este vídeo. Vale, como veis, no estoy en mi habitación y estoy jugando, he puesto el croma. Lo suyo hubiera sido quitar el croma y estar en mi habitación, pero no me apetecía ordenarla, perdón. Así que os he puesto este fondo, yo que sé, ¿os gusta el fondo? La verdad es que estoy haciendo el tonto porque yo solo tengo una pantalla en verde. El fondo aún no lo he puesto, ni sé cuál voy a poner, así que... es que puedo cambiarlo. Si hago así, puedo cambiarlo, si hago así, puedo cambiarlo, si hago así, puedo poner un fondo animado. Pero bueno, me quedo con este. Y vale, pues vamos a empezar. ¿Vosotros estáis bien? O sea, o sea, de la cabeza digo, ¿vosotros estáis bien? Yo es que a veces me asombra cómo me escribís. Os digo a los que me escribís por Instagram. Tío, yo no os entiendo, haced un esfuerzo, pero escribid mejor. No sé, no sé si soy yo que me he quedado anticuado y ahora habláis un nuevo idioma que yo no conozco. O qué está pasando, pero la verdad no lo digo por todo. Yo sé que la mayoría habláis más o menos bien, pero no lo digo por las faltas de ortografía, ¿eh? No lo digo porque escribáis el verbo haber sin H. O que escribáis vamos a ver una peli y lo escribáis junto y con H. Vale, eso me da igual. O con V me da igual, absolutamente igual. Pero tío, algo que se pueda entender. Mira, os traigo ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Vale, por ejemplo, tenemos esta conversación. Bueno, tengo el mall porque tengo el Instagram aquí. También podría haberlo puesto en el ordenador. Se me acaba de ocurrir. Vale, voy a tachar el nombre. Bueno, ni siquiera lo voy a poner. Voy a pasar la captura junta, ¿vale? Y estábamos hablando del juego, del vídeo que he subido de Standard Deep. El final lo dejo por aquí, por allí. Lo que sea, da igual. Ya, eso es problema del futuro. Cosas de Moves. Y me dice, es para PC, punto, hay que descargarlo o a la compra. No es una pregunta. Bueno, se supone que es una pregunta, ¿no? Porque no tiene sentido. Pero, es para PC, punto, hay que descargarlo o a la compra. A ver, se puede suponer lo que dice. Supongo que lo que dice es que si el juego es para PC y si hay que descargarlo, o sea, o si se puede descargar, o sea, piratear o comprarlo. Pero claro, yo no lo entendía. Y digo, ¿qué? Y me dice, que si hay, sin H, no pasa nada, que comprar el juego en el PC o es gratis. No entiendo muy bien qué significa hay que comprarlo en el PC o es gratis, pero supongo que hay que comprarlo o es gratis. Vale. Hay que comprarlo, evidentemente, está en Steam. Lo podéis descargar, lo podéis comprar, descargar, como lo queráis llamar. Y me dice, pues, no puedo, no sé cómo comprar Steam. Vale, más o menos se entiende, no sabe cómo comprar en Steam. Así que, otro juego de Google que haya que comprarlo o parte... No, aparte, no me dejan comprar nada en Google. No tengo ni puta idea de qué significa esto. Supongo, supongamos que es lo que dice, es que no sabe comprar en Steam. Así que, que yo le diga otro juego de Google. No sé qué significa un juego de Google. Que le diga un juego que se pueda buscar en Google. Pero dice, que aparte, no le dejan comprar nada en Google. Así que, para que me pregunta un juego de Google, si no le dejan comprar nada en Google. Y además, ¿quién compra en Google? ¿Cómo se compra en Google? Tú vas a Google y pones comprar juegos, pero son páginas. No puedes comprar a Google directamente. O sí. O por ejemplo, este, que sin venir a cuento, me dice... Ah, voy a hacer directo, mete ye. Voy a hacer directo, métete. Y dice, estoy grabando, no puedo. Pero me sigue... Ah, hago directo. Tío, vale. Me he pillado. Y además, avisan que hay directos. Y que no importa que me lo digáis. Ya, si tengo tiempo, los veré. Que ya os digo que lo dudo bastante. Venga, vamos a buscar más. O por ejemplo, este, que se cree que yo aquí hago favores... Normales, ¿eh? No penséis favores sexuales, no, 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 no. Me dice, hola, ¿vos podés hacer banes? Yo le digo, no, me lo hizo un amigo mío, que es verdad. En serio, si ves mis vídeos aún, muchas gracias. Y me dice, ah, tu amigo está despierto. Así me hace un, na, o sine, decirle si me puede hacer una que diga, lol, j, 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 y regate. ¿Podés decirle? A ver. ¿En serio creéis que yo voy a molestar a mi amigo? ¿Qué hora eran? A las 9 y 50 de la mañana, para que me haga un banner, que cuesta trabajo, la verdad es que cuesta trabajo. Para un tío que ni siquiera conozco, porque evidentemente yo a este no lo conozco. Me habla, así me abre chat y me habla. ¿Qué os pasa? ¿Estáis mal de la cabeza? No entiendo nada. O esta conversación, que aunque corta, es intensa. Hola, eu. Se ve que me equivoqué y en vez de poner eu, o sea, ei, puse eu. Dime. Si me lo has dicho tú. ¿Qué pasa? ¿Me hablas? Vale que haya pasado un tiempo. Pero ¿por qué me dices dime? Si me dijiste sola tú. Y el corazón ese, que supongo que se te escapó. No pasa nada. O este, que con este estuve hablando unos cuantos días y la verdad es que me estresaba bastante. Porque no entendía la mitad de cosas que me decía. Por ejemplo, yo lo jugaba... Estaba hablando del Minecraft, ¿vale? Que subí un vídeo y me dijo que le había gustado. Yo lo jugaba, pero ya no lo juego porque lo jugaba en una PC. Pero niño, puedo jugar en la tableta porque no lo puedo descargar. Descargar me cuesta dinero. Creo que significa que cuando era niño lo jugaba en la tablet. Pero no lo puede descargar porque vale dinero. Después me dice, lo quisiera jugar contigo una partida. O sea, que él quiere jugar conmigo una partida de Minecraft. Pero como no puedo, pues ni modo. ¿Verdad? Y después me pregunta por cómo se llama mi canal de YouTube. Lo dejo por aquí, por si no lo sabéis, ¿vale? Por si se habéis metido aquí sin querer y no sabéis dónde estáis. Vale, y este, que no sé a qué vino. ¿Me das tarjeta de Google Play? ¿Sí tienes? Digo, no tengo. De verdad no tengo. Y no sé qué es exactamente lo de la tarjeta de Google Play. ¿Qué es para comprar las aplicaciones? La típica tarjeta como la de Amazon que pone 5 euros. ¿Por qué me pedís una tarjeta de Google Play? ¿Qué creéis? ¿Que soy de oro? ¿Que voy regalando dinero? Esto sí que no lo entiendo. Ahí se acabó la conversación. No hay más conversación. Es, ¿me das tarjeta? Es que no sé, ni siquiera... Es que no tiene lógica. ¿Qué os pasa en la cabeza? No tenéis, no tenéis nada dentro. Pero bueno, siempre hay gente que es así. Buen vídeo. Y yo, gracias. Y de nada. Estar atentos a tus vídeos. Y yo le digo, lo haré lo mejor posible para que te guste. Ok, gracias. ¿Lo veis? Eso sí que mola. Mola bastante. La verdad es que siento bastante bien. Y bueno, que os quería decir que... Esto no lo he hecho para reírme de vosotros. Sino para que... Pues nos ríamos. Os tenéis que reír de vosotros mismos. Yo siempre me río de mí mismo. Es lo más gracioso que hay en la vida. Reírse de uno mismo. Y no tienen nada de malo. Y en serio, no os lo toméis a mal. Si sois vosotros quienes habéis escrito esto, no pasa nada. Yo sé que la mayoría de quienes... De los que escribís esto... Es porque sois pequeños. Aún no sabéis escribir del todo. Y no sabéis expresar bien. En serio. Que yo solo quiero sacar un... Que yo solo quiero sacar un... En serio. Que yo solo quiero sacaros una sonrisa. Y espero que lo disfrutéis. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!